Hola soy amiguitos, espero que se los estén pasando bien Hoy vengo a subir un nuevo video Perdonen por no subir ningún video actualmente Porque he estado enfermo, disculpenme por mi parte He dado un horario y en serio Quiero que me disculpen porque no he subido ni un video Y bueno, creo que he esperado tanto Por lo tanto Y bueno, creo que vamos a comenzar con el video Y bueno, lo voy a decir que me siguieron A ver Follow me Me está yendo un poco lagueado Eh, pero Quien sabe lo que me están diciendo Pero en fin, yo lo voy a tomar al loco Bueno, sígueme Sígueme en el portal Lo voy a decir, ya creo, a ver Y bueno Dice no puedo, se llenó Espero no meterme A ver, a ver, a ver Puta tu abuelas No, no, disculpen, disculpen, disculpen Eh, no entiendo por qué no me responden los controles Le estoy oprimiendo Pero no, no agarra, no responde Disculpen realmente Eh, pero creo que de aquí van a ver una pequeña transición A ver, a ver, vamos a ver Creo que el otro amigo ya se habrá metido Pero, eh Realmente Perdonen A ver Vamos a equiparnos No más si alguien Muy bien desearía Salir En mis Vídeos De Youtube No Disculpen realmente Eh Es porque he estado mal De, del estómago Y He tenido calentura Y A ver A ver Pero en fin Vamos a ver Vamos a ver Si te conozco amigo Si es que estás viendo este video Disculpen Realmente Es Es el del Skype Torta No te veo Mejor en el centro Me van a decir que ok Ok, 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 ok Este video Lo van a ver Más o menos Como en la noche Eh En la noche Si No me equivoco Eh No sé en que país Viven ustedes Pero Vamos a comenzar Con esta Partida Una marca Arrestrada En la Corporación Hindro Que raro Que raro Que raro Que raro 5, 4, 3, 2 Agro Agro Que raro Que buena cosa Me han tocado Seguramente Te mando un saludo Te mando un saludo Amigo XBAN XGAMER XD Te mando un saludo Realmente Porque Me ves Dice Sígueme Estoy pegando Estoy pegando Pero no No me reaccionan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están pegando Me están pegando Me están pegando ¿Qué pasó? No, 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 no Fue un fai Fue un fai Disculpen Voy a hacer una pequeña transición Y nos vemos en unos momentos Comencemos 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 Vamos No, no. vamos 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 creo que apareció el botón otra partida amigos disculpen realmente pero si han visto transiciones es porque me siento mal ya saben no he podido grabar bien y en realidad lo siento por ustedes porque como lo he prometido de traer en vídeo otra persona que me está tocando la nariz ahí detrás vamos 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 no no creo que me caí ¿qué leches? no sé dónde está ahí en el destino me quiere morir el destino quiere verme muerto me he perdido tío en serio no sé a ver a ver no sé ya vi estoy cerca del centro de sí estoy cerca del centro vamos a ver vamos a ver no 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 en fin la gente me está dando más de lo normal que ella me está dando la porquería de es el que tengo Creo que es un hacker Vamos a ver Hay que implementar Más cosas para las partidas De Hunger Games A ver Vamos a ver Creo que aquí van a ver otra transición Si es que llego la deathmatch A ver si es que llego Ya si Ya A ver A ver Perdón Perdón Fue matado X-Band Dice que ya fueron los cofres rellenados A ver A ver A ver He visto un tag He visto un tag Estamos en peligro Vamos a matarlo A ver A ver A ver No me deja pegarle a ese tío Que pase Que pase No puede ser esto No puede ser esto Ahí está Ahí está Ya se dejó A ver Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a Venga Venga Creo que nos viene otro enemigo Por acá Por la espalda Vamos a tocarle las narices A Wallpack Este me mató a mi amigo Tócate las narices Me está matando Bueno Creo que eso fue todo Amigos de Youtube Espero que se lo hayan pasado bien Y nos vemos en el próximo video No olviden votar Por vuestros videos Ya saben Pero no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente video Amigos Y hasta la próxima Chao 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 Chao